Así, la policía logró detener y luego reducir al sujeto que pudo ocasionar una tragedia en la intersección de la Croce y Conesa en colegiales. ¡Eh! ¡Eh, boludo! ¡Eso va a ser malo, boludo! ¡Estoy resplacado, boludo! ¡Me resplacado! Un loco viene, viene por acá por la Croce y choca en el auto blanco y al rebote choca el mío también. O sea, lo jala y lo araña todo y, bueno, la policía se le acerca. Al ver que se le acerca, el auto agarra y da una vuelta en U. Fue luego que a toda velocidad chocara a dos vehículos que estaban estacionados para luego doblar en U y tratar de darse a la fuga. La policía lo detuvo, el tipo se bajó del auto, aparentemente borracho, drogado, desconozco. En un momento que se descuidó la policía, volvió a subirse al auto, se volvió a dar a la fuga, dobló en contramano en la esquina siguiente, corriendo en riesgo también un coche que venía de frente de Casilo Choca, dos personas que estaban en la calle que también casi las atropella. Y después, bueno, lo pudo volver a detener la policía. Al ser detenido, gritaba que estaba drogado y en rehabilitación. Él viene por acá toda chapa, mira, acá está la huella, viene así, trata de girar, impacta con la trasera acá y se lleva a los dos autos que están adelante. Ahí están las huellas, ahí están las huellas, ¿ves? Acá. Luego de impactar contra el contenedor de basura y de chocar a los dos autos que estaban estacionados aquí, el vehículo dio la vuelta en U, en este lugar, en la croce, justo al frente de este colegio secundario. Cuando los chicos estaban saliendo, todo realmente podría haber sido un desastre. Y esa es la frase, pudo haber pasado, Damián, cualquier cosa, cualquier cosa de milagro, y porque la gente estaba atenta, no ocurrió. ¿Qué decía cuando lo detuvieron? Decía, hola, Rodi, buenas noches. Decía que primero dijo que el auto no era robado, porque cuando se le acercan las primeras personas, cuando la policía lo detiene, él creo que pensó que creían que se trataba de un ladrón, que iba con un auto robado. Entonces lo primero que dice es, el auto no es robado, el auto no es robado, el auto es mío. Pero después cuando ya está en el piso, que lo están deteniendo, dice, estoy drogado y estoy en rehabilitación. Esto es lo que gritaba permanentemente, el sujeto sigue detenido, Rodi. Y sí. Vamos a ver una imagen de todas las que dejó esta raíz, esta locura. Mirála ella. Allí va. Es una de las personas que en el medio de esta locura se salvó de casualidad por estar atenta, Damián. Sí. Sí, 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 totalmente. Mirá, estamos con Melanie, mejor que lo cuente ella, porque fue una, como bien recalcás, una de las... Esto realmente podría haber sido un desastre, Melanie. Y vos venías cruzando la calle por acá, acababas de bajar del colectivo, ibas a tu trabajo. Exactamente. Hola, Roy, buenas noches. Hola. Sí, es tal cual, como decías, fue realmente una casualidad que no me chocó, porque yo venía bajando del colectivo, venía yendo a trabajar y vi toda la secuencia, vi todo el recorrido que hizo el auto, cómo chocó al auto, cómo chocó al contenedor, cómo dio la vuelta de nulo, lo detuvo la policía, se volvió a escapar. A vos te pasa muy, pero muy cerca la primera vez, antes de chocar contra los autos, te pasa rozándote. Exactamente, yo venía caminando y yo ya veo de frente que venía un auto a toda velocidad, a lo que atino es alejarme un poco de lo que sería la calle y justo choca al lado mío, el auto blanco que se ve en las cámaras lo choca al lado mío y ahí... Después dan la vuelta en U y lo ves venir de nuevo. Exactamente, yo realmente me acerqué porque pensé que se trataba de algún chofer que por ahí se descompensó, que había tenido un problema, pero cuando me acerco veo que da marcha atrás, da la vuelta en U, que obviamente intenta escaparse, ahí lo detiene la policía y bueno, obviamente yo nerviosa, sigo caminando, pensando que ya había quedado detenido y miro para atrás porque escuché el sonido del auto que venía a toda velocidad nuevamente y atino a correr y gracias a Dios que me salió esa reacción de atinar a correr porque realmente yo si me quedaba paralizada, me levantaba el auto, me llevaba puesta. ¿Llegaste a escuchar cuando, porque primero dice el auto no es robado y después empieza a decir, no, bueno, tengo problemas de adicción y estoy recuperándome, ¿escuchaste eso o te fuiste? Sí, yo llegué a escuchar todo porque bueno, digamos cuando ya lo detuvieron me quise acercar para ver cuál era el estado del chofer y bueno, justamente lo que decía es estoy drogado, estoy drogado, estoy en rehabilitación y después tirado en el piso decía, matenme, matame si no te sirvo, decía matame si no te sirvo, la verdad que estaba en un estado que totalmente fuera de su hija, fuera de conciencia. Exacto, imposibilitado de manejar, entre otras cosas. Exactamente, ya la primera vez cuando lo vi que bajó del auto, que lo detuvo la policía, ya no podía bajarse del auto, realmente estaba en un estado donde no se podía mantener en pie, así todo, se volvió a subir al auto, dio la vuelta, casi me lleva puesta y aparte de eso, siguió manejando. Dios mío, ¿cuánto cumplís? Intentó darse a la fuga en ese estado que estaba él. ¿Cuándo cumplís años? ¿Cuándo cumplo años? El 26 de marzo. Bueno, sumale el día de hoy, sumale, sumale, porque la verdad cuando miramos la imagen, Melani, de verdad, estamos narrando a alguien manejando de una manera alocada, en plena ciudad, que lo detienen, se escapa, vuelve, que no provoca un desastre de verdad de milagro, porque ustedes estaban atentos, que nos lo rodeaban, estaban atentos, si no pudo haber pasado cualquier cosa. Si uno imagina, no, cruzo normal porque tengo el derecho de cruzar y te sirve apuesta. Exactamente, yo venía atenta porque ya había visto toda la secuencia, cómo venía, entonces venía tanteando, digamos, la calle, pero si yo no me daba vuelta para ver el auto, realmente no hubiera tenido la reacción de correr y sí, por un segundo, realmente por un segundo, no me sacó la vida, realmente fue así. Por eso entré en estado de shock completamente, entré a mi trabajo completamente llorando, temblando, en un estado de ansiedad terrible, porque de verdad que se me pasó por la cabeza en ese momento que podría haber perdido la vida. Melani, un beso grande, gracias, gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a vos, dejame nada más que diga, Rodi, que solamente un pequeño mensaje a la gente que está en la calle, que no importa que sea de día, de tarde, de noche, que presten mucha atención, que sean cuidadosos, que guarden los celulares, que no estén tanto con los auriculares, que presten atención, porque realmente ante estas ocasiones podés perder la vida en un minuto. Totalmente. Gracias, Melani, muchas gracias. Damián sigue... No, gracias a ustedes, buenas noches. ¿Seguirá detenido, por lo menos por ahora? Sí, seguirá detenido, por lo menos por ahora, veremos qué pasa después del fin de semana, pero bueno, es lo que debe ser. La agencia de seguridad vial, que a veces reacciona tan rápido con algunos videos virales en redes sociales, debería reaccionar. Este tipo de persona no puede manejar, no puede manejar, de verdad. No puede estar en la calle. Por supuesto.